Música Así como dicen las letras de esta canción dominicana rezan cientos de moradores en el municipio de Cambita Garavito en la provincia de San Cristóbal Gracias a las tierras montañosas y fértiles que posee este poblado sureño estos hombres y mujeres aseguran que han dedicado sus años, fuerzas y esperanzas a la producción de café para su propio sustento y el de sus familias Parte de los beneficios que nosotros obteníamos era invertido en las comunidades, en pequeñas obras como canchas, escuelas, caminos vecinales, caminos de herradura Cristino Lorenzo es uno de los mayores productores de la localidad Está a cargo de NACAS, el núcleo de asociaciones de caficultores y agricultores de San Cristóbal que trata de aglutinar a todos los que en la zona sur cultivan este grano A través del núcleo nosotros empezamos a unificar criterios para la comercialización del café Y desde aquí llegamos a estar exportando 10, 15 mil quintales de café hasta 20 mil Pero esas cifras de exportación han cambiado desde hace alrededor de 5 años En años atrás, 2005, 2006, hasta el 2008 más o menos, la producción de café fue enorme Aquí había que entrar del ladito en este almacén La falta de producción es evidente en este local Las máquinas están apagadas y los túneles para el secado del café están vacíos Aunque aseguran contar con un buen clima para la desecación del grano Carecen de herramientas para el cultivo de la materia principal En otros tiempos cuando las cosecheras eran buenas Ya nosotros ahora estuviéramos ya, ya ustedes hubieran café en esos patios, en esos túneles Sin embargo, este año uno ha ido moviéndose, comprando y vendiendo unos 2 mil quintales o algo más Aunque tenemos un par de años que la producción de café ha mermado Yo soy de los que sigo limpiando mi matica de café y sigo sembrando en el momento preciso y siempre y cuando pueda Jeremías Rosario es uno de los casi 2 mil afiliados al NACAS que aún permanecen cultivando el producto Muchos han desaparecido ya que no han tenido atención de las autoridades El chanque ha visto una dejadez de las autoridades en su sector Entonces mucha gente ha decidido simplemente abandonar, abandonar la finca Hace una década, el café era el principal cultivo y medio de subsistencia de esta zona campestre Miles de familias se dedicaban a la producción y comercialización de esta planta, según Francisco Rodríguez Tenemos hoy en día una reducción de esa familia que quizá está en alrededor de un 30, un 20, un 30 Es decir, que la misma dificultad que se ha presentado por las enfermedades, la falta de apoyo, la familia ha tenido que emigrar Carmen Nivar, también productora del fruto desde hace más de 20 años, cuenta que existen otros factores que han afectado los sembradíos Anterior dejaba mucho beneficio, porque allá nosotros desgosechábamos hasta 4, 5 y 6 quintales de café Luego ahora el café, totalmente la broca y la roya ha terminado con el café Estas plagas y enfermedades han acabado con un gran número de estas plantaciones de café Es por esta razón que muchos de estos caficultores se han visto en la obligación de abandonar sus terrenos Estas plagas atacan las hojas y semillas del cultivo, evitando que las mismas puedan germinar Según estos cafeteros, los brotes de estas enfermedades empezaron a afectarles en 2011 Por esta razón, una de las soluciones que entendemos que debe ser una iniciativa de las autoridades Pero nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, produciendo matas resistentes a las royas Para repoblar nuevamente la producción de café en los pequeños productores que todavía queremos Es precisamente lo que realizó el Consejo Nacional de Café, CODOCAFÉ Una institución que en coordinación con el Ministerio de Agricultura Se encarga de planificar, dirigir y ejecutar la política cafetalera del país Hemos estado dándole apoyo con la asistencia técnica, el acompañamiento de la institución Hemos estado apoyándole con materiales, insumos, como las fundas, las semillas certificadas de buena calidad Con la construcción de estos viveros, se busca reactivar la economía y crear plantas de café de calidad resistentes a las plagas Que ya se fortalezcan José Fermín Núñez, director de CODOCAFÉ, consciente de los daños que estas bacterias han causado a los cultivos Explica que alcanzar indicadores altos de producción y exportación del café tomará tiempo En los próximos años por venir, la producción va a ir incrementándose de manera paulatina, de manera significativa Se trata de una de las bebidas aromáticas más consumidas en la República Dominicana y el mundo Además de combatir enfermedades degenerativas, las plantaciones cafetaleras ayudan a reducir el impacto ambiental Evitan la erosión de suelos y contribuyen con la reforestación El café es un cultivo que puede aportar, que puede constituirse en una alternativa de solución Para la reforestación de las principales zonas donde están las cuencas hidrográficas No solamente vamos a ver el café como un producto que nos deja recursos económicos Sino también nos permite tener los recursos naturales, las condiciones para nosotros preservar especialmente las cuencas acuí Tal como lo dice este eslogan de nacas, si no hay café en las alturas no habrá agua en las tianuras El pueblo de Cambita, además de ser conocido en el mundo como un gran productor de aguacate Alberga en sus terrenos montañosos, surcados con arroyos, arroyuelos y cañadas que alimentan al río Lluvaso Si no se toman las medidas de lugar en 10 años, 10 o 15 años La capital va a tener que ir buscando de dónde van a tomar el agua Se necesita la mano amiga del gobierno para el productor En la actualidad nosotros quedamos en la zona rural alrededor de 31 mil productores a nivel del país Estamos enclavados en las principales cuencas hidrográficas Somos los que producimos el agua que consumen en la capital NACAS es solo una de las muchas organizaciones vinculadas al cultivo de café en la provincia de San Cristóbal Que aseguran tener como objetivo principal crear condiciones para que el trabajo de los cafetaleros garanticen niveles de productividad Tenemos ese amor de seguir trabajando y luchando para que el café se mantenga siempre Porque en el campo esa es la única esperanza de uno, la producción de café Estamos echando hacia adelante y queremos también ayuda Más allá del placer que produce una taza de café Existen personas que en torno a este producto agrícola Día a día trabajan con muchas limitaciones en la siembra, producción y recolección de su grano en estos sembradíos cafetaleros Se mantienen en pie de lucha para que en cada rincón del mundo El sello del café dominicano sea sinónimo de buena calidad Pero sobre todo aseguran tener puestas sus esperanzas y que siga lloviendo café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja con la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tus querés Oh, oh, oh